amigos de level of bienvenidos una vez más a este su level of show en donde como siempre me acompañan mi querido par de luises y hoy también el querido piches 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 tan 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 con un pianito que vamos a agradecer de hecho este hay por ahí venía a sonia para armar el pianito de bowser y tiene un lugar exclusivo en el fondo la verdad es que es hermana de saúl el señor pantera productions que de la noche a la mañana le hizo ocus pocus y con un pianito si la verdad mucha creatividad así es así si tenemos varios anuncios parroquiales en esta ocasión este y vamos a hacer una mención especial al editor del jefe de tarreo claudio usón por ser ya con level of en los número uno y número dos de latinoamérica en los visitados y esa es una además además lo vas a tener bueno no tener aquí sino que va a tener una sección especial en el próximo show espérenlo para ver que nos tiene preparado y también algo importante algo especial a ocho años por lo que veo saló lo digo yo que yo soy el que viene llegando fresquecito tenemos a jorge cuedes que yo lo adoro tremendo hombres que cumple ocho años justamente en level up el 15 de abril así es su cumpleaños level up pero si hace hace level up el 15 de abril ojalá tenga la oportunidad de venir pronto porque yo la verdad de nada más verlo una vez como como me cayó bien si estoy platicando con él un saludo este jorge y si quiere venir quiere estar aquí con nosotros con ustedes también amigos en los comentarios en el show pero pues si la chamba es de él como pues radiodifusor y todo eso es muy importante y también es difícil que que esa parte de esas labores pero él siempre los tiene en el corazón amigos mejor porque dudo de mi heterosexualidad con su masculinidad así es y también queremos mandar un gran abrazo al papá de rex que nos dio un susto del corazón en esta semana pero ya está full ya salió y ya salió bien en sus análisis un gran abrazo a rex a su papá y a su familia y que todo siga saliendo increíblemente bien si queríamos decir eso en el show en el show esos fueron los anuncios parroquiales del día de hoy y ahora sí a la chica con el tema de hoy que es cómo nos frustró un juego que nos hizo abandonarlo así es o sea esas mecánicas o formas de juego o lo que sea que hayamos dicho sabes que ya no puedo ya no puedo contigo ya púdrete muere juego todos vamos a estar hablando de eso el día de hoy y vamos a empezar contigo mi querido quick y es vía te te piso decir más más que juego mecánica lo que yo no soporto son mecánicas me encanta el stealth me encantan las mecánicas de stealth lo que no soporto es el mal stealth ok como en spider-man el jueguito este de playstation cuando llegas a la sección de este cómo se llama pero que spider-man que es el playstation 4 el reciente el reciente el otro se llama es morales cuando llegas a la sección de esta cosa más esta chica mary jane mary jane cuando llegas a la sección de la del museito raro la del museito raro exactamente esa primera misión donde se te pone esta mecánica de stealth híjole ese tipo de stealth en que falla automáticamente en la misión cuando te descubren es el peor que es 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 horrible porque te quita digamos como lo principal de un videojuego lo principal de un videojuego es la interactividad es es cometer errores es fracasar es tener éxito y a partir de eso vas haciendo vas apilando bloques hasta que tienes un resultado en spider-man sucede lo contrario te te descubren se acaba la misión sabes no no sufres por tus consecuencias si si te descubren tiene que haber un periodo de como de de pérdida o sea de game over que se tiene que extender hasta las últimas consecuencias si tienes que aprender exactamente que te maten pero tú tienes que tener las herramientas para que sobrevivas sabes por ejemplo por eso me encanta tanto meter soled 5 el phantom pain porque el estado de error y de game over está híjole escondido hasta el final te descubren tú puedes pelear sabía puedes aturdirlos los puedes perder puedes hacer el ringage de del combate de la manera que tú quieras en spiderman te encuentras levantas la mano game over no lo cabe llegué a esta parte ella no lo cabe es una es una partecita para mí tan frustrante que que simplemente dije a la chingada órale que la verdad me sorprende porque yo lo defiendo como uno de los mejores juegos de la generación pasada es maravilloso pero no lo había pensado pero te doy toda la razón si es que además fíjate cuando le toca spiderman a peter parker ser el objeto del stealth pues digamos que es hasta cierto punto perdón una versión inferior del del arkham del batman sabes es una versión inferior pero en el que tienes cierto chance de hacer este eliminas un enemigo 23 te ve el siguiente ya se arman los madrazos sabes eso es divertido eso es divertido no es divertido cuando eres mary jane y te descubren y ya es bien cuando eres mary jane exactamente se me hacen partes de relleno esto que mencionas me recuerda un poquitito a justo lo que haces con piche en el paper mario que es un poco similar y ahora que lo recuerdo pasa igualito de hay un curioso es igualito ahora que lo pienso exactamente igual y si es cierto es de las partes que menos disfruto de ese juego si tienes toda la razón nunca lo había pensado pero si tendrían que explotar esta naturaleza de los juegos de las consecuencias tus decisiones tienen consecuencias permitiéndote que tú vivas con estas consecuencias a través no sé que sea más difícil vencer a los enemigos que ahora te cueste el doble de trabajo progresar porque ya tienes encima a todos los enemigos cosas así sabes que sea por tu culpa por tomar estas decisiones te va a ir mal baja si total justo me recordaste splinter cel hacia eso justamente tenías la opción de hacerlo todo en silencio pero si te llegaban a descubrir como lo acabas de decir todos los guardias ahora estaban en alerta y si no traían las armas cargadas o algo parecido ya estaban así buscándote entonces sí 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 tienes toda la razón van a ser malas partes no lo hagan en serio o sea no sé si jugaste por spoken no creo que tiene el peor stealth que he visto en mi vida y es la primera misión o sea el stealth es seguir un mpc güey o sea y es y cuando ella se detiene tú te detienes y cuando ella va tú vas y ya güey o sea ese es el stealth y dura como cinco minutos es así de dios qué cosa más tonta es horrible es el peor es es horrible en serio cuando cuando en verdad empiecen a jugar buenos juegos de stealth con buenas mecánicas de stealth van a empezar a descubrir estos malos juegos que tienen estrell o este malo o esté el torpe por ejemplo mecánicas como hoy escondete en el pastito y el pastito ya sabes está en automáticamente a cierta altura dices aunque no pensaron también el estrell pero cuando te dan toda una suite de herramientas y oportunidades dentro del mapa por ejemplo nuevamente les vengo a poner estos ejemplos de metal y son 25 el phantom pain o incluso hasta cierto punto punto el hitman los últimos hitman que son buenísimos son simuladores de casi casi como si de hacer ladrones no de asesinatos claro esos son buenos ejemplos de stealth pero de esa manera tan arbitrarios como un spider-man y muchísimos otros juegos donde la es que tengo la palabra pero no logro decir donde esta consecuencia de fallar es el fail state está está muy muy arbitrario simplemente es mover yo dije así nada la chingada y curiosa me recordaste unos que no había pensado que si dejé y curiosamente casi todos son desde el sí no me gustan o sea me aburren exacto siempre me han aburrido o sea cuál ha sido metal gear yo creo el primero que no es 100% este este sí me gustó pero de allí en fuera me aburren bastante o sea y ahorita me acabas de hacer acordarme que a play tail el primero lo abandoné porque me dio flojera esa mecánica o sea de estar o sea a mí jugar a las escondidillas me aburre lo siento mucho grande o a veces esas mecánicas de las escondidillas escondidillas justo sí 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 a mí no me gustó hitman tampoco casa que hay una misión estela es el disparo al aire ya o sea vénganse déjense venir qué misiones perdón a propósito aparte de hitman no misiones pero en juegos aparte de hitman y demás qué juegos crees tú que si tienen un buen es que aparte son son más los que lo utilizan peor ajá que quienes lo utilizan bien hay un gran ejemplo ya es muy viejito pero tiff este deslizador decir ajá pero no el nuevo sino los viejitos los originales además de que tienen una un este una carga hacia el sigilo estar detrás de las sombras y y agarrar a los enemigos desprevenidos por la espalda tiene mucha cuestión de que el diseño de sonido juega demasiado a tu favor o en contra no por ejemplo desde que el personaje hace cierta cantidad de ruido mientras camina en losa o en tapete también los enemigos están sujetos bajo las mismas reglas este tipo de stealth que no nada más es de que te vean o no te vean es el que está digamos como que está mejor pensado que eso es donde nada más todo se toca y principalmente con que te ven o no te ve sabes tiene que haber reglas dentro de los sistemas de este el para que sea digamos como una experiencia más completa donde donde tengas más bloques para jugar y apilar en tu cae en tu digamos como terreno del lego ya en tu escenario del lego para para pilar y que no nada más sea de 12 sabes de un matiz negro o blanco es negro o es blanco o sea eso eso no curiosamente me acabo de acordar de otro que dejé por el stealth dishonor tampoco o sea yo estaba por decir dishonor como un buen ejemplo pero si a mí también a mí me parece dishonor como un buen ejemplo bien el stealth no me gusta o sea más bien o sea ya si tiene stealth en el juego no me va a gustar ahorita me acabo de dar cuenta lo único que sí le este le recrimino a dishonor es digamos como este metajuego que tiene en el que al final del juego te o te recompensa o te penaliza por dependiendo de cómo jugaste si fuiste por la senda sanguinaria vas a tener el final malo pero el juego te lleva te incita un poco incita a la violencia sabes te incita a eliminar a todos los personajes pero lo que más me gusta es cómo está construido el juego vamos es arcane no es arcane digamos que son como solían ser maestros cuando eran arcane diseñadores de grandes simuladores inmersivos sabes tienes un escenario gigantesco y tú te puedes ir por arriba por abajo puedes ignorar a los enemigos o no puedes utilizar de una manera tan ingeniosa tus tus poderes porque aquí ya no se hicieron nada más como sabes poderes para pasar desapercibidos sino también son muy ofensivos los los poderes eso es lo que te iba a decir que yo le va a tomar como un buen ejemplo de este respecto que decías de un buen stealth porque ahí tienes justo como lo dices opciones de hecho si hay algo que a mí me parece placentero a más no poder es un gameplay de dishonor ya bien jugado de ese de que abierto tres granadas me teletransporto para allá doy dos cuchillazos me transporto otra vez y cuando ya caí están cayendo las granadas o sea como que como se lleva a cabo eso y si incluye una parte de este está muy bueno pero eso es hablar bien de los cosas aquí estamos por las que nos frustraron a ver cuál te bueno ya dijiste un par que han hecho decir si quieres digo yo pues mira me acuerdo de yo creo el primer juego que dije no no más no puedo y era una época donde se rentaban los juegos todavía entonces todavía peor o sea para añadirle insulto al golpe a la injuria este y es el primer metroid no pude o sea también estaba muy chavilla el primer metroid el primero el de mes no 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 o sea o sea estaba críptico raro no le entendía de los juegos eran plataformeros en ese tiempo o sea realmente el 98 por ciento entonces estaba bien chavito y era como a dónde voy tiendo a dónde voy no es lineal me tengo que aprender un mapa no me lo aprendí a me mataban bien fácil o sea fue como no entiendo nada de este juego y además era la época donde los juegos tenían este plataforma tan preciso pero era la limitación del sistema en ese entonces de que por ejemplo los ninja o los mega man que a partir de esas como deficiencias en el diseño hicieron o no deficiencias sino ese diseño tan limitado hacia estas reglas tan estrictas que después se convirtieron en este mitos según yo no pero en cosas que tú buscabas no exploits sino características del producto un poquito como esto de lo de sonic que al final para hacer que corriera sin que se trabara el juego hicieron la animación esta de hacerlo bolita y eso terminó haciéndose como la forma icónica en que sonic se murió icónicos sí pero sí este y de hecho también sonic no no lo acabé porque siempre he dicho que me frustra mucho que yo lo compré y no hay el blast for searching y me traje toda la babosada que dijo se en ese tiempo y lo jugaba y era muy bien rápido muy bien pero si tienes totalmente la razón ese de sonic creo que acabado como uno o dos pero precisamente porque las batallas de los jefes en ese entonces se me hacían muy difíciles la del sonic 2 me hacía llorar me hacía llorar porque ya está la canción estaba el ron robot nick con unos picos en las manos entonces yo no sabía que tenía que pegarle cuando la mano de los picos está atrás en primer plano entonces yo le tenía que pegar exactamente en el frame en el que estaba en medio ese era como pensaba mi cerebro y nunca lo cabe hasta que ya lo vi así sabes en un speedrun que dice 1 2 3 ya está muerto y así que que no conoce es otra cosa pero si en ese tiempo había esos jueguillos que si decía no este está raro y no me gustó mucho y eran más de cuando yo era niño como que después ya aprendí a aguantar vara y al desierto ya lo es lo que estaba por decirte mencionaste tres cosas respecto a lo que te hizo dejar metroid que curiosamente cuando creciste se volvieron las cosas que te gusta claro memorizarte mapas no saber a dónde ir y sentir que te matan fácil porque luego super metroid es de mis juegos favoritos de toda la vida pero le dieron como quality of life improvements por ahí que ya no lo hacían tan o sea porque ya tienes un mapa por ejemplo entonces ya no me tenía que aprender todo brimstar güey de la nada te apuntaban sabes aquí hay una anomalía de para allá así ya claro un poquito de pero un poquito no era como un juego de ubisoft no así de ve aquí y aquí está la flecha y 40 o sea no era 40 objetivos y márquez de que estás por llegar era más como en dark souls digo como en este elden ring de ahí hay una fogatilla y que a ver ve a ver y ahí hay una cueva no idea mira que había una cueva no hay un dicho eso me parece eso me pareció sublime como el lísimo que busca la gente ahí está la gracia ahí está el rayito de la de luz que te lleva a lo que sigue no tienes que preguntar más o sea por eso luego no entiendo a la gente que no lo supo pasar sí pero bueno está eso de que si estaba igual y es porque estaba muy chavito muy chavito pero no tiene que ver con la época y que también era el juego rentado o sea sabes lo juegas no le entiendes metro y no es una gran ip o se acababa de salir hacia dos meses y era como a no no le entendía este muchas gracias porque celda es igual de el primero es igual de crítico de raro no sabes a dónde ir luego tienes que aprender una zarza en llamas ahí wey para poder el arbolito no sé cómo así este pero pues si tenía mi nintendo power y ahí decía ok aquí tengo que hacer esto pero en metro y si no no más nada muy válido la verdad justo porque yo también lo entiendo ese tipo de juegos aparte también los juegos de nintendo y los de snes tenían esto de ser dificultad por el hecho de tener que meter mucho contenido en poca memoria no y para que compraras el juego y no lo rentar así para que compras nintendo power o sea cómo era esa cosa tenías que poner el torbellino para posee eso si era crítico a madres y esos juegos y estaban bien si se pasaban de lanza pues mira yo mi primera o sea tengo cuatro nada más cuatro títulos nada más mi primer título no tiene algo que ver con la mecánica sino con su sistema de monetización world of fucking palabras palabras mayores a la gente puede que le moleste mucho yo he tenido varias discusiones con sebastián al respecto yo siento que es un insulto que te cobren una expansión de 800 pesos lo que costaba entonces un juego no sé si allá hayan subido de precio pero lo que te cobran lo que te cuesta un juego y que aparte mes con mes 20 dólares 200 pesitos 200 pesitos eso se me hacía absurdo porque justo el argumento que me da sebastián es no es que lo tienen que mantener y lo mantienen actualizado y demás que yo sepa también todos los otros juegos y yo no he pagado un solo centavo más por lo que le hacen a call of duty a halo a sus servidores y demás entonces eso fue lo que al final me hizo de hard world of work of eso y el hecho de que llega a un punto en el que se vuelve una tarea se vuelve como tener una segunda chamba o sea todos los días horrible de tres desde la ilícita los dailies luego cada semana te tenías que echar mínimo un mythic dungeon si querías que te saliera tu pieza de armamento chida y luego aparte la más cañona de todas que luego si te escribían hasta por whatsapp los guilds líderes como de oye carnal ya son las seis no te vas a conectar o sea de lunes de perdón de martes a jueves exacto de martes a jueves tenías que estar de seis a nueve y se disfruta bien cabrón neta jugar una raid es de verdad de las experiencias gaming más cañonas que existen si tienen la oportunidad de hacerlo alguna vez en la vida de verdad comprense una expansión de wow juéguenla y después abanónela por su propio bien ese es el juego que me hizo decir y ahorita a mí me acordaste que destiny lo dejó por eso porque se volvió un trabajo entonces ya juega era con rex y por ti ya un saludo y era nos vemos aquí a las seis y teníamos que estar con todos los que estaban ahí este se cae creo que se llamaba este cuate y ahí estábamos todas las noches haciendo y cuando no había raid ni nada era a farmear y nos íbamos a las lunas ahí agarrar no me acuerdo qué babosada para subir el arma y no sé qué y era como a poca gente le gusta tanto grande y farmear como a mí pero si tengo un límite o sea si hay un tampoco puedo estar seis horas diarias farmeando y grandeando si no nos llega un punto en el que cuando el juego se vuelve como una tarea la verdad es que si ya no está tan indisfrutable igual me hizo eso insisto no estoy diciendo que sea mal juego al contrario me duele el ya no estar interesado a mí también me duele no estar en wow y de hecho me llegó un mensaje en battle net hace poquito y me dice oye es muy extraño no verte jugando la nueva expansión de wow y seguirá siendo raro se va a ser normal lo raro y si a mí también me extraña cada vez que salía una expansión toda mi lista de amigos se tenía el botoncito amarillo no está jugando world of war que ahorita ya no ya casi ni siquiera están jugando pero fueron muchos años o sea también es una franquicia que todo tiene un proceso de vida es como el lich king no es como nadie es rey para siempre nadie es rey para su gusto totalmente esa frase tan adecuada que otra teníamos por ahí pues mira tengo este tiene una historia en particular el mario lilly partners in time no ese juego buenísimo por cierto y advertencia de spoilers porque la razón de haberlo dejado es específicamente en el mero final entonces avisados están tanto para que le salten yo ese juego lo jugué por primera vez lo compré tenía mi cartucho y todo y no sé cómo es que lo haya jugado cómo fue mi travesía por el toda la historia pero creo que no subí bien nada bien de nivel así pero de verdad creo que creo que nada más mataba a los enemigos esenciales y demás no tenía objetos no tenía dinero no nada entonces logré llegar hasta el último jefe se llama la shrewd queen este es un hongo son como los anti hongos porque estos son morados y con ojos rojos están poca madre no y entonces el último jefe es la reina de estos pero tiene dos fases porque primero es la hermana menor y después la grande entonces en la fase o sea yo me acuerdo que la sufría porque a pesar aparte de que estaba súper bajo de nivel tenía bien poquitos objetos entonces era de que por más que lo hacía todo perfecto y lograba matar a la primera fase la segunda fase tiene unos ataques que sólo te matan si no los detienes o sea literal la mona está la hermana ya mayor agarra levanta sus manos y entonces sobre sus manos empieza a hacer una bola una genkidama no y tú lo que tienes que hacer es con uno de los objetos atacar a la bola no y entonces hay objetos que hacen ataques múltiples como de multimarios no no me acuerdo cómo se llamaba el clonch room pero de repente así te lo comías se salían de pantalla y luego regresaba una estampida de baby mario baby luigi y mario y luigi no y entonces tenías que ir saltando y tú vas picando un botón correspondiente a cada uno de los de los personajes marios a luigi es b baby mario x baby luigi es y entonces ibas picando la secuencia y todo y por más que lo hacía perfecto por más que agotaba hasta el último recurso nunca la logré matar y me frustró horrores lo abandoné no sé si cuente porque justo no me hizo dejarlo para siempre solo que si me tardé neta unos 67 años hasta que después compré el nintendo 10 y xl y aparte me compré bendita sea el r4 y entonces podías tener lo que quisieras y pues justo ya tuve la oportunidad de pasarlo ya esta vez como le hiciste si fuiste a otras actividades ahora subir más tu personaje subí de nivel agarré y completé todas las mision citas cuando llegaba a una nueva área en lugar de sólo recorrerla me iba matando y parece entonces tenía esa oportunidad de regresar a hacerte más fuerte porque eso es lo que justo nunca supe o sea como que no sé si fue mucho como por la obstinación porque estaba chavo y como que necesitas porque eso fue algo que después descubrí cuando yo cuando empecé a madurar en cuanto al gaming dejé de necesitar que efectivamente me lo explicaran todo porque yo estaba muy acostumbrado a que el juego me lo diera peladito y en la boca la neta y entonces después ya como que dije no 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 espérate y efectivamente así de enemigo por enemigo todos los encuentros que pude me lo sabente ella efectivamente fue una brisa por completo porque ya venía yo atascado de los objetos más fuertes traía objetos para curarme traía arriba extra ya todo y qué placer de ver de hecho si tienen es una recomendación muy personal si tienen un juego ahí que los haya dejado frustrados como el tema del día de hoy pero que si les haya gustado y no lo hayan acabado dense la oportunidad de revisitarlo porque el quitarse es esa pues como quitarse una costra si yo tengo uno y de hecho ahorita que lo estás diciendo dije bueno entonces yo también tengo uno que dejé por frustración y todavía me da vergüenza no haber acabado ese juego ninja gaiden nunca pude matar a jack yo nunca o sea me quedaba al final y no podía y no podía y tenía que volver a empezar todo el juego y lo habré jugado meses ese juego no es de que no me gustara o sea amo ninja gaiden el primer ninja gaiden y nunca pude matar al último jefe es bien raro cuando sucede no porque tú te las vas de casi yo soy soy bien bueno para todo pero no regresando al punto de luis hay un juego system shock 2 tiene tiene precisamente esa fama es un juego ya viejito y ya tengo que jugar cosas más nuevas en este juego puedes elegir dos caminos o te vas a las armas de fuego o te vas a los poderes psíquicos y el juego hace algo bien pinche extraño llega un punto en el que tira un dado paz y de repente te pone puros enemigos que son débiles a psíquicos o te pone puros enemigos que son débiles a fuego entonces no sabes realmente hacia dónde irte porque el juego de repente te va a dar el volteón de tortilla y tu personaje básicamente queda arruinado es inútil de repente no vas a poder pasar contra los robots porque te fuiste psíquicos no o no te va a ser contra los o contra los como las máquinas humanas los se fue el nombre los cyborgs ajá porque te fuiste este explosivos o te fuiste con otra o no tienes los suficientes puntos en tal poder para seguir progresando sabes a veces hace eso el system shock 2 que es horrible y de repente hay personas que dicen es que yo no lo puedo acabar porque llega un punto donde es totalmente difícil es totalmente complicado y en serio no tienen las herramientas por más excelente que sea el juego y toda la construcción del mundo y la ambientación si falló en ese dado que avientan no sé qué pasa entonces lo que te iba a preguntar entonces no hay una determinación como tal del porno es así es así como random ajá exacto no sé si ya existen mod seguramente sí que arreglen este problema o hacen más poderosos los poderes para que ya no te suceda no te quedes atorado si me dice saúl que si ya se arregló ese problema con los mods si quieren jugar system shock tiene que ser a fuerzas con un mod la enhanced edition de del system shock 2 sucede eso pero eso también aplica a muchos otros juegos que tienen estas mecánicas estilo de rpg pero rpg clásico rpg de antaño donde tienes muchísimas habilidades por ejemplo me acuerdo muchísimo en fallout 3 que te dicen que te dan ya sabes tus skills de la vida no explosivos un punto correr rápido dos puntos a abrir este encerraduras tres puntos no cuando llegué a megatón y me dieron perdón no te rayos y me dieron yo también yo también he estado así esto como y me dan los puntos para no me dan la oportunidad me insinúan hoy hay una bomba atómica que puedes detonar yo no voy a hacer te falta un punto en explosivos y ahí voy a voy a seguir matando cucarachas para subir de nivel y meterle un punto explosivos hasta que troné megatón sabes pero el chiste es de que te encaminan a lugares donde el juego quizá no va a ir en el futuro claro sabes por ejemplo te metes todo en hacking en este si te metes hipotéticamente muchos puntos en hacking pero de repente el juego se convierte en algo de disparos de combate de explosivos entonces tu personaje no tiene utilidad que vas aprendiendo tela no y yo por ejemplo ya nunca invierto en hacking nunca invierto en ese tipo de habilidades porque yo ya sé que igual esto no me va o sea me va a servir para abrir una puerta y que me den que balas para matar a alguien entonces ya sé que mejor me enfoco en el strength way ojalá haya un juego en algún futuro próximo donde no importa la rama que te vayas pacifista con puro speech hacker lo que quieras puedas vencer al juego y que te sientas tan poderoso como si te fuiste strength existe ese juego y se llama deus ex yo estaba pensando en deus ex sienten que es así pero no te igual y no te sientes tan poderoso como si era volando todo pero es que deus ex es un juego que te da tantas posibilidades a través de la construcción de tu personaje que hasta puedes hasta la construcción del mundo o sea el diseño de niveles está muy bien pensado de los hay varios joel el que había empezado justo de hecho me acaban de recordar que tengo ese pendiente el deus ex creo que yo en mí no no es humana ándale el que era para tres semana en revolution man can divide de human revolution man can divide y dijimos cuál cuál recomiendan ustedes de los deus ex me gustan me gustan los dos fíjate el problema de es que son bastante lineales y no cumplen esta como premisa que rpg que estableció el primero porque es el que te digo precisamente es el primero que hasta puedes charlar con los enemigos y decirles así oye no te pases de lanza fue el que fue los demás que creo que yo no los juego y el man can divide y todo eso tiene me me gustó muchísimo la historia el final y no me gustó para nada el final pero lo que es la construcción del mundo nuevamente incluso el dilema que enfrenta el personaje porque es lo casi casi se muere y después sigue vivo pero ya es como aumentado cibernéticamente y ese güey está en contra de su naturaleza pero ya no le queda ya no le queda de otra porque no tuvo ni siquiera la decisión de hacerlo sativo propone cosas muy padres pero si se quedó corto en comparado con el juego original aún así me gusta muchísimo y el segundo después de una de una secuencia introductoria muy larga pero es como un bloque gigantesco en el que dijo les se siente muy lineal no se ve toda esta onda sistémica de de poder tú elegir el camino hacia la victoria llega un punto donde si se pone se pone muy bueno pero tienes que pasar esa primera parte que es muy tediosa pero los dos me gustan mucho eh los voy a los voy a buscar porque justo me lo recordaste lo había empezado en el 360 y ya nunca lo jugué y ese sí no me frustró entonces no supe por qué a veces pasa que los dejas porque te llevo un otro juego entonces ya y se te olvida yo tengo varios que me ha pasado es que otro de que no que te haya pasado eso de frustración es que me quedé pensando ahorita pero nomás no yo tengo uno muy específico los sistemas rpgs en juegos donde no tiene nada que ver por ejemplo en the division la primera vez que jugué ese beta agarra un AK-47 no manches un AK-47 con un tambor de 100 balas no manches voy a destruir todo llega un un pinche chango así con con otro rifle atrás y yo así hechot 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 y el wey no se muere así así como a caray a ver otra vez hechot no y no se muere casi yo estaba así como cómo es posible que en un juego de tom clancy un hechot no mata un disparo a la cabeza no mata y él entendía por meca porque a mí sí me gustó este de division lo entendía por mecánica de juegos ya decía bueno obvio no es realista no o sea ya le va a 20 700 balas tal vez ajá exacto muriendo salía salía un bicho wey así con su barra de vida dorada y entonces 700 balas es para más pero lo que estaba chido es que como a mí me gusta mucho el headshot era como entonces algo me hacía sentir bien o sea como que decía está cool a mí a mí sí me gustó pero yo no ni siquiera lo jugué jugué la beta y dije aunque esto no es para mí ni siquiera me asumea de division todavía el división 2 si yo sé que se ponía bien chido o sea había unos raids perros sí yo 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 sé o sea yo me acuerdo vivir momentos de terror donde estaba el tanque en creo que fue el primer raid de division y nos metíamos cuatro personas en un como túnel citó que había abajo del tanque y era terror wey o sea de ya van están saliendo estos juegues no va entonces por el escudo y tú también ya se están metiendo por este lado y en serio era miedo o sea que hago que hago y tú la cagabas y adiós a todo el equipo imagínate vivir ese ese terror en un juego como redor que extra 2 donde en serio no tienes ni siquiera cómo meter las manitas en frente de un tanque redor que estas dos es un juego basado en la segunda guerra mundial bueno ambientado en la segunda guerra mundial pero tiene sistemas muy realistas de juego no tienes ni siquiera como un hot un g2 de g2 display que te muestre toda la información del juego es más que nada una simulación militar pero en un juego multiplayer de repente tienes enfrente un tanque y entonces imagínate el terror de que verga me vio o no me vio me vio o no me vio me vio no me vio repente pum y ya se acabó tu vida no hay que regresar así desde el spawn sabes son maneras muy diferentes de afrontar como el mismo el mismo problema de estar enfrente de un vehículo pero en uno tienes como las herramientas muy de fantasía y en el otro muy arraigado la realidad donde no tienes nada que hacer sino en de division cuando tuve la cagabas no y no habías protegido bien una parte si vas viendo cómo se iba desarmando todo o sea no te mataban ya o sea si decías hoy ya empezaron a entrar de más o sea entonces ya no estamos dejándolos como a raya y ahora ya hay un sniper entonces ya se empezaba como a desmoronar tu castillo de cartas y era chido ya o sea ya valió que eso pero entonces a frustrar la inclusión del elemento rpg me frustra eso en los shooters sabes porque no business la verdad no no tiene lugar dentro de este digamos como ecosistema porque un calibre de bala va a ser el mismo daño aquí win y en otros 55 barriles lo que va a depender de qué barril se dispara es la distancia la precisión que puede tener balas de veneno y todo esto te lo toleró en juegos como diablo sabes donde claro tienes el elemento ahora voy a hacer un un necromante de veneno de sangre exactamente es un shooter es un shooter que lleva la que lleva el nombre de tom clancy un juego un nombre que conozco de libros que conozco de juegos tácticos que precisamente tienen este este militar realista y bro diga al 4 al hecho número 400 al fin sucumbió el enemigo no entonces si les doy su lugar narrativamente ahora que lo mencionas como que torpece si y aparte el juego tenía una premisa bien chida o sea tenía una gran premisa de division y si era como chale o sea si lo rompe un poco eso sí imagínate esa premisa del black friday infestado y el apocalipsis y todo eso en una experiencia narrativa que te llega del punto al punto b conociendo muchísimos matices en el camino este pero todo eso quedó de lado como este si te interesa pues vas de la historia pero antes que nada necesito que mates 10 güeyes en este lado y que me traigas a veces y de entregar una a entregar una misión se ponía también si daba miedito a entrar luego a la daxon ya para el de division 2 ese sí lo jugué pero nuevamente ya sabiendo de antemano a lo que a lo que me metía sabiendo de antemano que era este un especie de diablo 2 con con balitas y ahora le va por esta misma razón ya después de muchos años entendí que bordel antes no es para mí a yo tampoco la tampoco me gusta híjole no es tanto por el humor sino nuevamente de estar disparando la cabeza una y otra vez así como teracán 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 y ver cómo se muere tan lentamente es curioso también es uno de los que sí podría decir pero no por yo rápido antes antes de antes de continuar tengo otro juego que por más que le quise dar un intento darle una oportunidad no pude ni no kuni se acuerdan de este estilo de mashup de juego de juego con arte de ghibli y aparte con criaturas y monstruos en serio yo le quise dar muchísimas oportunidades pero simplemente no pude no no pude porque tenía este sistema de monstruos que capturas en el ambiente y todo eso y después lo subes de nivel son batallas pokemon esencialmente pero de repente los evolucionas y otra vez había que subirlos de nivel si tenías que tener un balance entre a quienes subían de a quienes subías de nivel y a quienes no y además era un juego enorme gigantesco y conforme avanzados te iban metiendo más y más mecánicas más bien las ibas aprendiendo entonces esto eras como híjole si hubieras enseñado esta mecánica defensiva cuando empecé a jugar lo hubiera pasado muchísimo mejor pero simplemente fue un juego en el que no y era tan tan atractiva la idea pokemon con estudio visualmente sería increíble yo siempre lo quise jugar siempre pero creo que ya tenía fatiga de género para ese entonces y decía y wey otro rpg curioso que menciones justo esto el otro ya estaba platicando con mis amigos que hace falta un nuevo pokemon pero que no tenga el monopolio que trae pokemon o sea un poquito como persona supongo porque también es como capturar dioses y en megamitense y este asunto fíjate hay uno que no se lo conozcas temtem temtem es un copia pega de pokemon es lo que es con todas las buenas ideas que este pues han surgido de la franquicia adaptadas a un nuevo como universo dale 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 un try es bueno temtem tem 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 muchos lo están manejando como el sucesor espiritual de de pokemon creo que ya sé cuál dice si salió hace poquito lo vimos en un xbox este showcase no que si no tiene mucho salió early access ya salió una versión y creo que estaba a tener una expansión un onda así o sea es relativamente nuevo claro tiene sus fallas porque es un equipo indie pero pero si te da un sabor diferente a pokemon y bueno ya para terminar este el uno que me dolió mucho que si dejé por frustración y si dije chale fue blue dragon blue dragon si o sea tenía el dream team de atrás y si lo jugué y en un punto dije está aburridísimo este juego y lo tuve que dejar y que a veces esos jueguitos estaban demasiado en en despegar no no por ejemplo los final nunca despegó el final fantasy 13 el de lightning el de lightning era de juego ese no me frustró pero lo abandoné porque que flojera como las 60 horas iniciaba esa chingada cuando te sales al mundo abierto y es por fin güey o sea ya casi está sacando el juego si ese es bueno no lo dejé porque pues final fantasy lo tenía que acabar pero si en un punto decía o sea a mí todavía me dices lightning y digo y además lo más curioso era leer a los fans sabes así como no es que la verdad es que no lo jugaste y no lo jugué lo jugué 60 horas de este chingadero no avanza que aparte güey me tardé como dos horas en matarlo porque nada más era puro chip in damage y estabas así de güey ya sé que no me va a matar en serio me tengo que estar aquí horas nada más para yo matarlo a él porque tiene la barra más gigante de hp buena esas mecánicas bueno esas peleas deberían tener un un timer si no lo acabas en 15 minutos el güey se enoja es lo que hacía guau el en rey el en rey ya después de 10 minutos entraba en en rey y pasaba a wipeas esa me parece justo una vez más un maravilloso ejemplo el por qué deberían darle un trae agua pero pero si y si lo acabé o sea si lo porque es un final o sea realmente lo acabé porque es un final igual que el 12 o sea ese tampoco me gusta mucho aunque la historia estaba yo el 13 si me tocó pero justo me tocó la el blowback que hizo de la comunidad del backlash de contra quienes lo criticaron originalmente así que bueno machetar un chingo en avanzar y es que no lo jugaste no entiendes final fat pues súper lineal este la el sistema que tiene como de batalla no es tan atractivo tampoco no está según yo es un precursor de lo que hicieron en el remake del final fantasy 7 pero ya pero no tan sublimado precursor es que pues podría decirte hasta el 12 o sea si quieres hablar de ese tipo de pelea pero más lo siento el 12 digo el 7 un poquito más hacia kingdom hearts creo que agarraron más de más otra y está chido o sea a mí me gustó muchísimo el sistema de batalla del 7 muchísimo es que la verdad está muy padre si lo amo yo tengo dos títulos más uno rapidísimo uno indie de verdad a mí me gustan muchísimo los juegos de acertijos puzzles rompecabezas lo que quieras no y me bajé uno porque se veía en vídeo muy padre el de incredipe se llama increíble es una araña así literal es una araña de un ojo que se supone que le puedes mover y modificar los brazos de manera que haga figuras que te permitan transversar las plataformas de forma como adecuada no y entonces me emocionó mucho porque yo quería justo juegos de ese estilo acaba de jugar portal y crea como más de esa onda y justo lo bajé lo compré y de verdad es la cosa más horriblemente injugable que he puesto en mi teclado y mi mouse o sea me recordó mucho a este juego el del como atleta este que se mueve rarísima el de nuevo no me recordó muchísimo a eso porque de verdad era súper irresponsivo el clic tratabas de moverle y como que se movía rarísimos no sé si estoy yo muy baboso o si de verdad es injugable pero esa cosa me resultó horrible y una que es igualita mi historia con este juego que con el mario en luigi el dark souls pero es que les voy a decir algo que de verdad llegó el momento dark souls y una vez más yo también le voy a mencionar la verdad es ridículo lo que me pasó con eso yo no tenía idea justo como les decía yo estaba acostumbrado a los juegos que me llevaban todavía de la mano yo no tenía idea de que el weight de tu armadura era algo diferente a skyrim yo pensaba que en el momento en el que estuvieras pesado en cómo ya no te ibas a poder mover y entonces te deshacías de eso y se acabó como que por mi cabeza jamás cruzó el hecho de que podría haber diferentes niveles de carga y entonces ahí tienes a tu baboso güey que es a los rolling todo el juego no me falló el juego me falló el juego hasta los cuatro reyes casi todo llegué hasta for kings con fat roll güey porque justo yo lo que hice fue que llegué me encontré a habel y dije a este armadura y dije a este enemigo seguro lo tengo que matar no entonces estuve neta como 23 horas matando a parris y paris hasta que lo logré matar y dije claro una armadura armadura y me la puse y cargue con la habel armor todo el maldito esto habla de la versatilidad del juego exactamente es lo que hablábamos de las decisiones y las consecuencias y yo lesiones patrole mucho del juego pero porque pensé que era más importante la armadura la poesía la armadura el poes o sea yo decía esto es más importante y hasta que llegué con el señismo que él dije ok o sea todo lo que estoy haciendo no estás no está correcto o sea algo está muy mal en mi estrategia y de repente dije sabes que me voy a encuadrar güey o sea porque me sentía como más rápido y así me abrieron los ojos y los mate al cuarto trae güey como no sabía que era tan importante el rol en dark souls pero estaba mal tu forma de jugar no no era la que elegiste eso es lo que les digo de yo siempre mis juegos elijo ser más fuerte y tener más defensa o sea ser tanque siempre me gusta el tanque no el glass tank sino digo el glass canon el glass canon o sea no sino el que tenga un equilibrio entre los dos pero no se ve que era tan importante la agilidad en dark souls justo te digo y me imagina lo idiota que me sentí porque yo decía no es que esto es un mal juego está imposible como como esperan que mate a estos cuatro enemigos no me puedo ni mover lo dejé años güey como cinco seis siete no me acuerdo cuántos años lo dejé hasta que un amigo así de repente lo estaba re jugando y en eso veo que esquiva y esquiva y esquiva los enemigos y así de y entonces abro mi data se le enseño y se mea de la risa y yo así de que güey no mames que llegaste hasta acá con esa armadura cabrón güey y agarra y la quita y eso debería haber un reto no justo roleo todo hace poco vi un brother que se llama get this bag en twitch que se aventó a malenia sin rolar sin saltar güey no yo estoy viendo uno luego te paso todos los que he visto güey o sea he visto que cuadruplica a todos los enemigos güey creo que lo hizo distortion 2 ese güey este y cuadruplica a todos los enemigos en ender ring a todos güey todos todos si hay unas obscenidades o sea pero bueno ya para terminar ese fue mi para terminar que se pudran todos los juegos que tienen interfaces como si tuvieras un puntero de mouse tienes ahí tu puntero y tú tienes una palanca los odios a la chingada o sea incluido el de harry potter güey como se llama o sea y son cada vez más como que estos es el tris complicados a cala y con el con el puntero y tienes un stick análogo y ahí vas manejándolo si ya un menú normal que es arriba y abajo güey sí sí que se pudran todos totalmente de acuerdo si no entiendo por qué lo siguen haciendo y pues eso a la chingada pues así es muchachos déjanos ustedes en los comentarios qué es esa mecánica que ustedes dicen que los hizo aumentar el control que que los hizo dejar un juego dejarlo o sea que si hayan dicho no puedo adiós o sea bye o sea porque en el caso de ninja gaiden pues si me hizo dejarlo aunque lo intenté 200 un día un día voy a marcar otra vez si lo bajó otra vez entonces déjenos en los comentarios que vamos a leer a continuación y nunca me acuerdo de qué fue entonces ahorita me dejé me soplan antes de que empecemos con esa sección vámonos a la sección de comentarios muchachos y así llegamos a la sección de comentarios muchachos en donde vamos a ver los comentarios del show pasado del cual ahora sí me acuerdo porque me dejaron de soplar que fue accesorios inútiles en los videojuegos a propósito john del quintero también nos dejó otro comentario gigantesco te agradecemos muchísimo mucho toda la dedicación que le pones a tu sabor lo veo también si se vuelve a ser como digamos un resumen este es un resumen así si más o menos ahí no estuvo contando también cosas que mencionamos que él también piensa más o menos igual menciona que el cual considera el el nintendo lavo como un robo por parte de nintendo solo el power globe no tanto porque hay más o menos funcionaba decían mínimo funcionaba como mi más o menos a carnal tú tenías todas las consolas estamos seguros que tú traías cómo hacer que funciona pero al power globe si lo te lo quitaba de la mano y lo agarraba como control control más como el mundo mínimo servía también le puso nombre ya estabas buscando un dispositivo de seca que nos quiere el seca nomad también mencionaron cómo se llamaba el otro el controlcito este el que jugabas con las dos manos el de microsoft también lo pusieron en los comentarios a él con la que jugaba shooters que no me acuerdo cuál de los dos dijo que de repente se dio cuenta de que no no es correcto jugar shooters con ese control como así es igual que tener las dos pantallas negras no 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 mencionaste la de mexico pero bueno ya se acordaron ellos bueno leemos el león de en quitar o rapidísimo entonces que dice dejo otro mega comentario es el resumen que les digo a bueno y también nos comenta sobre nos recomienda mucho un vídeo de la club low spec gamer que se avienta vídeos sobre cómo correrían los juegos en en computadoras viejísimas con las especificaciones tan bajas he hecho unas cosas increíbles que habla sobre el virtual boy nos recomienda los tres muy bien entonces ese fue el resumen de john del quintero vámonos con rodrigo y ya que dice dejé el show reproduciendo en la pantalla mientras estaba en el baño y cuando regresé estaba sonando torero de chayán en mi alexa de mamá te voy a saber qué chido que si le haya pasado a alguien alexa reproduce chayán ahí va otra vez a ver estoy jerry con 93 dice kinex fue lo más lo que más me ilusionó hasta que la tuve en mi sala me dije nada me timaron lo peor es que lo elegí como regalo de navidad en vez de helo richo a mi carnal en el chat por jerry co porque es así y kinex por un helo richo hoy pero es que si se veía bueno yo caí los vídeos estaban padres y se rifaron muy bien con la de hecho recuerdo particularmente que en las presentaciones de esos años xbox y sus kinex y demás fueron de las cosas que no dieron cringe porque santo dios güey lo de la nintendo music no no eso sí es lo más que ha hecho en su historia pero más o menos porque se acuerdan el de star wars cuando mostraron el star wars que eso también estaban actuando o sea evidentemente en frente de la pantalla sí entonces era que coreografar lo que dan mis no en algunos pero entonces que el de nintendo se lleva las palmas se mueve con espasmos no necesito decirles más si no saben de lo que estoy hablando por favor búsquenlo y le van a hacer así porque aparte ni lo hacen bien entonces hay una cacofonía y ahora ríos así por favor dice carlos enrique echegaray calderón dice güey les faltaron todos los de sega como el sega saturn el cd el 32x si lo piensas como accesorio pues si no o sea imagínate tener un sega cd que nada más hayas jugado sonic cd el gasto del accesorio más la dificultad de conseguir los juegos en por acá es cierto porque nos quejamos del game boy que parecía un arma toste cuando le metes de todo el sega cuando le pones el 32 y el cd o será una cosa horrenda si está muy chistoso eso te voy a hacer honesto me creo que a los john yo nunca me acerqué mucho a sega y demás entonces yo me tragué todo el todo lo que trabaja todo el culé y desearla venga ya vieron quién sigue más más hecho el comentario mi querido pepe zombie en la sección de comentarios dice saludos team level up de niños tuve un de niño tuve un accesorio del primer playstation que se conectaba a la parte trasera para claro ver películas pero no sólo originales sino también piratas y en la cual jamás vi una sola película pero mis padres me contaron que en ese accesorio venía hackeado para que no sólo hubiera películas no originales sino también juegos piratas que costaban 10 en el tianguis y actualmente conserva ese accesorio y sigue funcionando al igual que los juegos que buena funcionarios yo me acuerdo de la pantalla era la pantalla no es una cosa que le ponías atrás no me acuerdo yo lo tenía yo lo tenía es cierto se lo ponías atrás y veías este cds de 700 megabytes way no me acuerdo cómo se llama ese formato ahorita se me fue y en la película venían dos cds we porque era de 1.4 gigas la la movie y ahí yo con víctor un saludo víctor este vimos matrix 700 veces era el divix o por él no manía y el 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 codec creo que era de vex pero no me acuerdo cómo se va el formato era la forma de chipear tu playstation sin ponerle che era 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 para ver movies no pero ahí dice que también amores de él le contaron las que costaban 10 naps pues yo nunca lo usé para jugar piratas o sea yo nada más era para ver movies movies que comprabas en el era de una pantallita que le conectabas atrás de playstation pero será otra vez lo que hasta el recuerdo también de cómo se llama piratería mi querido pepe zombi en allá en tepito de tres juegos por 15 horas había de todo en ese tiempo pero cómo se llama el aparato way yo que no los deje en los comentarios yo lo tenía lo debo tener aventado en mi casa o sea porque veía mil películas ahí nos lo debes para la próxima o porque tenía mejor resolución que un vhs en ese tiempo y los dvds era más barato que un dvd sin algo así como dvx dvd dvx era el codec pero no me acuerdo cómo se llamaba el maldito aparato y bueno sí que nos digan en los comentarios para el show que sigue por favor yo tenía esa parte y ese sí lo consumía para por ejemplo para ver los animes que traían de todos lados y no me acuerdo lo vi 50 veces ahí aparte tenía un error un glitches y yo cuando mío suelta el teléfono que está en el skyscraper y ahí esa parte nos aprendimos este amigo y yo el cómo se pixeleaba esa parte o sea de ayer a los píxeles en los píxeles y que había este como glitch hay para el chido de si déjenlo pero ese con ese accesorio si estaba chido o sea a mí sí me dejó ver muchas películas porque pues luego ya también las que nada verdad pero bueno con eso nos vamos a despedir muchachos muchísimas gracias por estar con nosotros no olviden checar level up para toda la información de videojuegos y también meterse a discos donde están las level ofertas que hay cada maravilla y que en serio qué bonito es estar en el disco de level up y pues con eso nos vamos a despedir muchísimas gracias muchachos y nos vemos el próximo viernes aquí en el level of show piches 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 y Gracias por ver el video.